No te vayas, no me dejes, quédate conmigo un ratito más No quiero llorar pero no aguanto, es que yo te amo tanto, tanto No puedo dormir y si vos te vas, nada no te vayas Yo te quiero aquí conmigo porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero conmigo, verme ya tú sabes Nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero conmigo, verme ya tú sabes No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión, no, no Eres tú mi luz, mi vida eterna No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión, eres tú mi luz, mi vida eterna Mi vida eterna No, 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 no